Hoy en Aprende conmigo, el origen de Halloween. Todos conocemos la fiesta de Halloween. En estas fechas, las golosinas, los sustos y los disfraces no pueden faltar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál es el origen de esta fiesta? Hace más de 3.000 años, los celtas celebraban un antiguo festival pagano que tenía lugar en Irlanda, llamado Samhain. Los sacerdotes hacían ofrendas a sus dioses y les pedían tener una buena cosecha. Desde que se ponía el sol el día 31 de octubre y hasta la mañana del 1 de noviembre, encendían las hogueras en las cimas de las colinas. Y como creían que los espíritus de los muertos esa noche regresaban al mundo de los vivos, se disfrazaban de fantasmas y usaban máscaras para que no los reconocieran y así espantarlos. Además, como deseaban que estuvieran contentos, les ponían golosinas y comida en las puertas de sus casas y encendían velas para ayudar a los espíritus a guiarse con su luz. Los inmigrantes irlandeses llevaron estas tradiciones a Estados Unidos, consiguiendo que esta tradición perdurara en el tiempo. Y fue aquí donde aparecen las calabazas talladas. Las vaciaban, les ponían formas de cara y metían una vela dentro. Poco a poco, esta fiesta se hizo muy, muy famosa por muchos lugares. Pues ya sabes el porqué, la noche de Halloween nos disfrazamos de muertos y otros personajes de terror, pidiendo golosinas con la frase de truco o trato. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!